América Sports y un nuevo estreno, Fútbol Formativo. Con la conducción de Juan Pablo Pochettino, recorreremos el fútbol infantil, juvenil y profesional con informes y entrevistas a jugadores profesionales y a reconocidos formadores. ¡No te lo pierdas! Muy pronto por América Sports. Consultá sus repeticiones ingresando a www.amsports.com.ar ¡No te lo pierdas!